Este fin de semana se ha realizado la tercera etapa del Camino de la Frontera, que comprende desde Estepa hasta El Rubio, con la que se cierran las Jornadas Jacobeas 2021. La peregrinación comenzó en la Iglesia de los Remedios de Estepa, donde Antonio Céspedes leyó la oración del peregrino a todo el grupo que procedía de distintos municipios de la comarca. Estuvieron acompañados por el alcalde del Rubio, Rafael de la Fe, y el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz. En la salida, la hermandad de San Juan de Pedrera sorprendió a los asistentes con unas camisetas con el emblema de la Cruz de Santiago. Tengo que decir que la organización, como vosotros habéis podido ver, ha sido extraordinaria. Desde el Ayuntamiento de Estepa se ha tratado de hacer lo que se ha dicho, unificar el criterio, aunar esfuerzos, que los pueblos se ayuden entre sí, de manera que el camino de la frontera sea uno. No puede ser que un pueblo patrimonialice el camino de la frontera. El camino de la frontera es de todos los caminantes y de todos los pueblos que lo conforman. Claro, evidentemente eso requiere un esfuerzo de coordinación, de comunicación, de apoyo, de ayuda, de caminar, señalizar, documentación histórica. No nos esperamos esta participación tan espectacular de todos los ciudadanos, tanto de Estepa, del Rubio, de Casariche, de Pedrera también, nuestra hermandad de San Juan que nos ha podido regalar estas camisetas de Santiago. Y bueno, yo creo que este evento tiene bastante importancia porque, como bien sabemos, el camino de Santiago fue la ruta de peregrinación más importante de Europa y no todos los pueblos tenemos esa fortuna de que esta ruta atraviese por nuestra localidad. Los participantes disfrutaron y compartieron el camino de peregrinación entre olivos y cortijos, apreciando la belleza y encanto del entorno en la mejor compañía. Finalmente, en la entrada al Rubio, fueron recibidos por el párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Rubio una representación de todas las hermandades del municipio y miembros de la Asociación de Caballistas San Antón del Rubio y del Club Ciclista Montambay Los Perillas. Hemos visto hoy el recibimiento que hemos tenido de todas nuestras hermandades que por un momento parecía incluso la romería y creo que puede ser un pilar bastante fundamental para el turismo de nuestra localidad. Una vez en la iglesia, el concejal de turismo y hermandad Estel Rubio dio la bienvenida a todos los peregrinos. Por su parte, Asen Castillo, concejala de turismo y patrimonio de Estepa, agradeció la participación a los asistentes y colaboradores de las Jornadas Jacobeas 2021. Seguidamente, Antonio Céspedes hizo una breve mención a las cánticas de Santa María que cantaría el coro al Valredón y el párroco finalizó bendiciendo a todos los presentes. Céspedes y Cacín han indicado que van a continuar trabajando en la mejora del camino de la frontera con nuevos proyectos y actividades. Habiendo pasado ya el tiempo de la señalización con flechas amarillas de todo su camino de Santiago de la frontera, hemos dado ya el siguiente paso y es el de organizar jornadas. Hemos hecho una jornada con unos colegios en Cazalla de la Sierra ya este año, hemos hecho otra jornada dentro de unos institutos aquí en El Rubio, de la cual su directora Adela Astudillo ha colaborado perfectamente y ha hecho un magnífico trabajo de documentación del camino de Santiago en El Rubio y ya había que dar otro paso. El siguiente paso ha sido el que hemos hablado, organizar un esfuerzo común de una variedad de pueblos como es Pedrera, Estepa, Gilena, Casariche y El Rubio. Este esfuerzo común se ha compuesto básicamente de una serie de marchas senderistas al uso pero que han formado parte dentro de la peregrinación jacobea ya que nosotros pretendemos que el sustrato religioso que fundamenta cualquier camino de Santiago no se pierda. Queremos hacer también una ruta de El Rubio o Écija y también queremos fomentar que estos peregrinos que nos visitan cada año, aunque no lo parezca, se sientan aquí como en casa y se sientan aquí como uno más, como un ciudadano más. Así que nada, yo creo que vamos por el buen camino. Vuelvo a repetir que es un proyecto bastante ilusionante y yo lo que he visto hoy, sobre todo a la llegada del Rubio, estas 60, 70 personas que había, creo que va a animar mucho a la gente a hacer este tipo de actividad. Nosotros, la idea que nosotros tenemos es seguir en el esfuerzo, evidentemente, de hacer una visita a los colegios de las poblaciones, seguir en el ánimo de dar conferencias divulgativas en cada pueblo donde no se ha ido, de manera que la población del lugar conozca el potencial que tiene su pueblo como Camino de Santiago. Y yo siempre lo digo, el Camino de Santiago no es la panafea, pero sí dinamiza la economía de las poblaciones. Una peregrinación llena de compañerismo y buenos momentos llevada a cabo gracias a la colaboración de todos los asistentes y colaboradores que la han hecho posible. Quiero agradecer muchísimo y, de verdad, lo digo sinceramente, es que el recibimiento ha sido espectacular de todas y cada una de nuestras hermandades y las asociaciones también que han participado. Yo creo que esta actividad también nos da a conocer, de pueblo en pueblo, cuáles son las casas de hermandad, que nos conozcamos, que hagamos vida, que socialicemos los unos con los otros. Y yo creo que las hermandades están jugando un papel muy fundamental en este tipo de rutas de perregrinación. Me llevo el corazón y el alma tranquila de ser recibido por gente buena. El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y nos enriquece mientras lo estamos cruzando. Conoce el camino de la frontera.